Un 4 de diciembre de 1986 ocurrió un evento que marcó un barrio, una localidad y quizás a la ciudad de Bogotá. Y un man remá que escribió una novela bastante gráfica de los acontecimientos de ese día. ¿Y por qué nadie lo pidió? Bueno, la verdad, varias personas estuvieron pidiendo esa película desde hace ya bastante tiempo. En resúmame esta, Satanás. La historia comienza con Alicia, quien entra a una iglesia a decirle al cura que debe rezar por ella, porque quiere liberar a sus hijos del horror. El cura le dice que se calme, que si están aguantando hambre, les va a traer algo de mercado. Pero cuando éste vuelve, ni la vieja ni los niños están. Nada de esto tiene sentido. Como si nada, el cura sale a caminar, pero la gente de la calle le dice que parche rápido para la iglesia, porque hay una mujer súper rara allá. Cuando éste va entrando a la iglesia, ve que hay un reguero de sangre en el piso. Éste comienza a avanzar y ve a Alicia repleta de sangre y con un cuchillo. Y ésta le dice que ya, que ya pudo liberar a sus hijos del sufrimiento. De acuerdo, es macabro, lo admito. En ese mismo barrio vive Eliseo, el protagonista de la película, un excombatiente de Vietnam quien vive con su madre y a la que siempre regaña por fumar dentro de la casa. Por lo que, emputado, sale a la biblioteca de siempre en donde se dispone a leer. Pero una vieja súper linda. El caso, Eliseo vuelve a su casa y una vecina le dice que por favor le done plata para las personas necesitadas. Eliseo le dice que no le va a ayudar porque es la ley natural. Y pues que se muera de hambre el que se tenga que morir. ¡Cuélgeme que yo le casco a este hijo de puta! Obviamente la vecina le dice que es un desgraciado y un montón de cosas más. Pero Eliseo no le pone atención porque el man no tiene tiempo para perder. Y se va donde Natalia, una pelada que le paga para que el man le enseñe inglés. En otra parte del barrio conocemos a Paolita, una vieja que vende tinto en la plaza de mercado. Y obviamente el deporte por excelencia de los manes es morbosearla. O sea, qué mierda, huevón. Pero lo bueno es que ella siempre le responde. ¿Quieres que yo te mande al hospital? En eso se encuentra con Andrés Parra y con otro man, quien la invitan a comer empanada y le ofrecen un negocio increíble. Que solo se tiene que poner bonita y ya. Y hasta le colocan un apartamento en Chapinero. Una de las zonas más pupis de Bogotá, marica. Esta sin pensarlo dos veces acepta y alista sus cosas. Se va para el nuevo apartamento y esa misma noche salen a camellar. Y no, no es lo que se les está pasando por la cabeza. No es como prostituta. El caso es que cuando llegan al bar, esta comienza a hablar con un man. Este le comienza a echar los perros y le gasta trago y le dice que una cosa y que la otra. Mientras esto, Andrés Parra y el otro están al otro lado del bar. Paola le dice que por favor le traigan su chaqueta. Mientras este va... Paola le echa burundanga en la bebida. Y por medio de una elipsis nos muestran que ya van en un taxi haciéndole el paseo millonario. Y cuando le sacan toda la plata al man, van a pagarle a Paolita. Y a felicitarla por el buen trabajo. Bueno, pero usted se preguntará qué es la burundanga, marica. Bueno, yo te lo explico. La burundanga es una droga que sale de esta mata. Normalmente se utiliza en fiestas, reuniones o demás cosas para generarle a la persona un estado de inconsciencia. Y de esta manera pueden realizar el paseo millonario, que en retrospectiva es sacarle toda la plata del... Las cuentas, el efectivo, todas las cosas de valor. Y dejarlo botado en un potrero, marica. Y si le dejaron los riñones, siéntese afortunado. Volviendo con Eliseo, este sigue dándole clases a Natalia, que lo invita a la reunión de cumpleaños. Cuando Eliseo sale de ahí, se va para un chongo. Contrata a una vieja y comienza a hablar sobre su servicio en Vietnam. Sobre los tatuajes que cada uno tiene. Pero Eliseo tiene que entrar al baño y ver resto de pelos, sangre seca y un condón usado. Por lo que sale corriendo de ahí. Cuando vuelve a su apartamento, se despide la señora del aseo, pero esta no responde. Porque la vecina de la colecta regó el chisme de que el man era un desgraciado. Con esta situación, se va para la biblioteca, en donde nuevamente se encuentra la vieja bonita del principio. Eliseo dice que si quieren pueden ir a almorzar juntos. Y esta le dice que sí. Y mi perro la lleva a un corrientazo de esos, en donde en la entrada hay un payaso con un megáfono. Sí, marica. Eso pasaba en Bogotá hace mucho tiempo. La vieja se queda mirándolo con asco. Y Eliseo le dice que si ese lugar y él son muy poco para ella, que se vaya. Y pues obviamente la vieja se va de una. De vuelta a su casa, se va para la tienda del barrio. En donde el tendero no le quiere fiar una leche. Porque la vecina también le contó. Y además, le dice que no le fía a Miserable. Ahí obviamente Eliseo se ve amputado, marica. De vuelta al cura, este va a visitar a Alicia. Y ve que la celda está repleta de periódicos. Además, le dice que está enamorada de él. Y que necesita que él la perdone. No Dios. El cura le dice que baila y que él no tiene el poder para poder perdonar. Por lo que a Lisa se comienza a quitar los chiritos y este man cae ante la tentación. Pero después se arrepiente y se va para la casa. Nada puede ser peor que eso, ¿no? Bueno, no tan rápido, Tony. Porque el cura llega a la iglesia, en donde la vieja del aseo le pide permiso para salir. Y este se comporta rarísimo. Después entra a su despacho, en donde se jala la ardilla mientras piensa en la vieja, madre. Ay, mi Diosco. Y por sentirse así de pecador, comienza a fumarse un cigarro. Pero se lo apaga en la piel. Este man es rarísimo, pal. Aunque eso importa una monda. Porque cuando la vieja llega, este va al cuarto. Hacen el delicioso. Y el cura ahí le dice que algún día va a dejar el sacerdocio por ella. En otro lado de la ciudad, Paulita está camellando tomaseando manes. Pero esta se cansa y le dice a Andrés Parra que se va. Por lo que sale de la discoteca, coge un taxi. Pero este se desvía por una vía que ya no conoce. Y en una curva se sube a otro man. Quien la esculca, pero no le encuentra nada de valor. Por lo que deciden llevarla a un taller para violentarla. Horas más tarde, Paulita vaga por la 26 llena de sangre y ultrajada. Llega a su apartamento. Cuando llega Andrés Parra, esta aún está en shock. Por lo que esta se baña. Y le dice a Andrés que sabe dónde la llevaron y que quiere vengarse. Y eso en cuestión de horas ya los tienen ubicados. Esta le paga a unos matones quienes le caen al taller. Paulita entra para que le vean la cara. Uno de ellos le pide perdón. Pero nunca me había dado tanto gusto utilizar este. Adiós, Dayanita. Después de eso, le entrega el apartamento a Andrés Parra. Y consigue trabajo como mesera en un restaurante ahí ricachón de por ahí cercano. Volviendo con Eliseo, este le roba 20 lucas a la mamá y le compra un libro a la china. Pero cuando llega a la fiesta, se da cuenta que solo hay puertos. Además se entera que Natalia tiene novio. Por lo que se pone súper mal. Y va a la iglesia a llorar en donde encuentra al cura quien le da el número de la casa. Para que lo llame cuando tenga problemas. Y se va para la casa a leer. Pero. De las letras comienzan a salir hormigas. El man tiene flashback de Vietnam. Por lo que sale corriendo. Y preciso se encuentra la vecina chismosa. Quien le pregunta si ya recapacitó. Este emputado le dice que se calle. Y que si sigue hablando mierda de él. ¡Veamos lo que hay! ¡Veamos lo que viene! Eliseo llama al cura porque sabe que no está bien. Pero este está haciendo el delicioso con la otra vieja. Por lo que el man se baña y se seca con papel de cocina. Se arregla. Y de ahí sale para la casa de Natalia. La mamá le ofrece una gaseosa. Y cuando esta se descuida. Adiós a Yanita. Después de esto. Sube donde Natalia. Primero la hace leer un fragmento y un escrito. Y después le dice que le va a enseñar lo que es el sufrimiento. Y sobre la cama la apuñala como 86 veces. Y Eliseo parchadito se pega un duchazo y se va para la casa en busca. Mientras eso pasa. El cura va a ver al jefe de los curas. No sé. El papa o alguna mierda así. Y pide a la baja. Bueno y en el camino patea a un habitante de calle una conorrea. Cuando llega a la casa. Celebra esta decisión con la vieja. Y le dice que a modo de festejo. Que vayan a almorzar a un restaurante. Y bien facherito por la zona. En eso. Eliseo llega a la casa. Y la mamá comienza a alegarle como siempre. Por lo que Eliseo le mete un tiro en la cabeza. Rosea gasolina en el suelo. Y le prende fuego a su apartamento. Y preciso. Sale la vecina a decirle que se calle. Eliseo le muestra el fierro. Hace que se arrodille y le mete un tiro. De acuerdo. Es macabro. Lo admito. De ahí. Pasa donde la bibliotecaria. No. Que gorrea. Es una matanza completa. Pero ella no la mata. Y le dice que fue la única persona que lo trató con dignidad. De ahí. Sale un restaurante chimbita. Se pide una pasta boloñesa. Come parchadito. Y se toma un guarito para que amarre. Se va al baño. Y nos damos cuenta que Paolita trabaja como mesera allí. Y además. El cura llega con la vieja para celebrar. En el baño Eliseo no estaba mandándole un fax a Satanás. Este man estaba alistando toda la munición. Y cuando sale. El primero que se muere es el pianista. Y comienza a matarlos a todos. El método del man consistía en arrinconarlos. Y meterle un tiro a quemarropa en la cabeza. Le tocó al cura. Le tocó a Paolita. Y pues supuestamente el man se suicidó. Aunque hay versiones que dicen que el man fue batido por la policía. Y fin. Comente cuál fue la parte más densa. Y si se leyó el libro. Comente las diferencias que existen entre la película y lo que dice el man. Y espere. Próximamente. Don Santiago. ¿Qué le pasó? ¿Le gustó? Acá le dejamos otro video. Suscríbase. Active la campanita. Rótelo con alguien. Y que Satanás los bendiga.